Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Y sale una noticia que de verdad pone a muchos a criticar lo que está pasando con la embajada de Estados Unidos en la isla de Cuba, específicamente en La Habana. ¿Por qué? Porque vemos a un Joe Biden que está cediendo cada vez más. Está cediendo más espacios. Este personaje que llegó a la Casa Blanca supuestamente para continuar las líneas no del titán del norte, sino del negrito que estaba antes de él, ahora está demostrando mucha tolerancia, está demostrando, bueno, que se desvive por la izquierda. Y de esto te voy a hablar el día de hoy. Si te interesa, quédate conmigo hasta el final, no sin antes recordarte si tú eres una persona que necesita liquidez, que necesita dinero en tu casa y quieres generar ganancias, dinero extra, visita mi página web de autodidactasmillonario.com Allí el enlace, te dejo dos enlaces en la descripción. Así que finalizada la noticia, te invito a que entres a autodidactasmillonario.com entramos en materia y es que la Embajada de Estados Unidos en Cuba reabrió esta semana, comenzando el año, sus servicios de visado y consulares desde que una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático en el 2017, redujo drásticamente la presencia estadounidense en La Habana. La Embajada acaba de confirmar esta semana que comenzaron a procesar visas de inmigrantes con prioridad en los permisos para reunir a cubanos con familiares en los Estados Unidos y otros como la lotería de visas de diversidad. La reanudación se produce en medio de la mayor huida migratoria de Cuba en décadas que ha presionado al gobierno de Joe Biden para que abra más vías legales a los cubanos e inicie un diálogo con el gobierno cubano a pesar de una relación históricamente tensa. Se prevé que se concedan al menos 20.000 visados al año aunque es solo una gota de agua en el mare magnum migratorio alimentando por la intensificación de la crisis económica y política que se vive en la isla. A finales de diciembre las autoridades estadounidenses informaron que habían detenido a cubanos un total de 34.675 veces en la frontera con México en noviembre un 21% más que las 28.848 veces del mes de octubre. Mes a mes esta cifra va aumentando gradualmente. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más numerosa después de los mexicanos que aparecen en la frontera según muestran los datos de la oficina de aduanas y de protección de fronteras de los Estados Unidos. La creciente migración se debe a una compleja serie de factores como la crisis económica, la crisis energética y la crisis política así como el profundo descontento que hay entre el pueblo cubano. Aunque la gran mayoría de los emigrantes cubanos se dirigen a Estados Unidos en vuelos a Nicaragua y cruzan por tierra la frontera estadounidense con México miles más han emprendido también un peligroso viaje por mar recorren 90 millas hasta la costa de Florida a menudo llegando en embarcaciones desvencijadas y construcciones precarias repletas de migrantes. El éxodo desde Cuba también se ve agravado por el aumento de la migración hacia los Estados Unidos desde países como Haití y Venezuela lo que obliga al gobierno estadounidense a lidiar con situaciones cada vez más complejas en su frontera sur. La renovación de la tramitación de visado en las embajadas se produce tras una serie de conversaciones sobre inmigración y visitas de funcionarios estadounidenses a La Habana en los últimos meses. Puede ser también el signo de un lento deshielo entre los dos gobiernos. La participación en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de mantener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando sea apropiado para promover los intereses de Estados Unidos declaró la embajada estadounidense en un comunicado el mes de noviembre tras la visita de una delegación estadounidense a Cuba. Los pequeños pasos están muy lejos de las relaciones bajo el mandato del presidente Barack Obama que suavizó muchísimas sanciones estadounidenses desde la era del conflicto frío la GWRA fría durante su mandato e hizo una visita histórica a la isla en el año 2016. Los servicios consulares y de visado se cerraron en la isla en 2017 después de que el personal de la embajada se viera afectado por una serie de incidentes sanitarios supuestos ataques sónicos que siguen en gran medida sin explicación como resultado muchos cubanos que querían emigrar legalmente a los Estados Unidos han tenido que volar hasta lugares como Guyana para hacerlo antes de emigrar o reunirse con la familia. Aunque las relaciones siempre han sido tensas entre Cuba y Estados Unidos se agudizaron tras el cierre de la embajada y el endurecimiento de las sanciones a Cuba por parte de la administración del Titán del Norte. Bajo la presencia de Joe Biden Estados Unidos ha seguido suavizando algunas restricciones como dije al principio en cosas como las remesas los viajes familiares de Miami a Cuba pero no ha alcanzado todavía la esperanza de muchos en Cuba de que una presidencia de Joe Biden devuelva a la isla a la famosa era de Obama. Siguen vigentes las restricciones a los viajes turísticos a Cuba y a la importación y exportación de muchos productos. También han avivado las tensiones la dureza con la que el gobierno cubano trata a los participantes en la protesta de la isla del 2021 incluidas las elevadas penas de prisión que han sido impuestas a menores un punto de crítica constante por parte de la administración de Joe Biden. Funcionarios cubanos han expresado repetidamente su optimismo sobre las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y los pasos para reabrir los servicios de visado. El viceministro cubano de Asuntos Exteriores Carlos Cosio dijo en noviembre que garantizar la migración por vías seguras y legales es un objetivo mutuo de ambos países. Pero Cosio también culpó de la huida de decenas de miles de personas de la isla a las sanciones estadounidenses afirmando que no cabe duda de que una política destinada a deprimir el nivel de vida de una población es un motor directo de la emigración. ¿Bien? Bueno, ahí están señoras y señores. Según ellos la gente se va por las sanciones y igualito a Venezuela. Las mismas excusas baratas de los izquierdistas que no saben hacer las cosas. Que son ineptos para hacer las cosas. Dime qué opinas al respecto déjame tu opinión en la cara de comentarios. Como siempre un abrazo rompecostillas y recuerda que si quieres ganar dinero desde casa te dejo dos enlaces en la descripción. Regálame un like y suscríbete a este canal de Noticias Internacionales. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!